¿Qué tal? Bienvenidos a Diario Donenolabrego. Pues nada, aquí estamos con un nuevo vídeo y además con una sorpresa que os traigo porque yo tenía muchísimas ganas ya de probar lo que os voy a enseñar ahora y lo voy a hacer aquí, al lado del arbusto de las vallas de Goli. Así que nada, vamos a ver qué se esconde en esta cajita y después os cuento un poco más sobre ello. Así que nada, vamos con el vídeo. ¡Empezamos! Pues nada, vamos a ver qué tenemos aquí. Que nos han enviado nuestros amigos de Purplant a los que tengo que dar las gracias por este regalo porque la verdad es que, bueno, me hace mucha ilusión, la verdad, porque tenía muchas ganas de probarlo. Voy a dejar esto por aquí atrás para que no... Bueno, pues lo primero que vamos a ver aquí, que es muy bien protegido. Fijaros. Es una olla. Aunque no lo parezca, pero no una olla para cocinar, es una olla para hacer riegos. Vamos a ver qué más hay. Aquí tenemos otra olla. Esta es más grande. Vale, son dos litros de agua que cabe en esta y en esta un litro, si no me equivoco. Tiene su tapita y ya veis que es un regalo estupendo. Aquí está la tapa de la otra. Bueno, aquí tenemos las instrucciones y nada, todas las instrucciones para el uso. Bueno, estas ollas lo que hacen es que vamos a llenarlas de agua. Primero las vamos a enterrar en el suelo. Ahora vamos a ver el procedimiento completo, pero primero las vamos a enterrar en el suelo, al lado de un árbol o una pequeña planta que queramos regar, como es este caso en el arbusto de las vallas de Goyi. Las vamos a enterrar hasta aquí, hasta arriba. Dejaremos solo esta parte del cuello y la tapa para poder llenarlo. Y lo que va a hacer es que cuando el suelo está seco, a través de los poros, de los microporos que tiene el barro, pues va a filtrar esa agua hacia el suelo, regando las plantas que estén a su alrededor. Cuando el suelo está empapado, está ya regado porque llovió, o porque nosotros aplicamos algún riego con una manguera o con lo que sea, pues ese suelo va a estar húmedo y por lo tanto no va a dejar que el agua riegue. Por lo tanto la planta siempre va a coger el agua necesaria. La verdad es que este sistema, que ya hace mucho tiempo que estaba informándome sobre él, pues es muy interesante porque al final, sobre todo para gente principiante que está empezando con un pequeño maceto huerto, por ejemplo, o con un pequeño bancal, pues es una forma de riego muy adecuada porque va a aplicar el riego necesario a la planta. No nos vamos a pasar y además, sobre todo, no nos vamos a quedar cortos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es vigilar que tenemos agua dentro del recipiente y si no la tenemos, rellenarlo. Y punto. Y nada más. Así que nada, si queréis más información os voy a dejar la página web de Purplant en la descripción del vídeo. Ahí podéis entrar y podéis ver un poco toda la información y qué tipo de material tienen porque tienen para todas las variedades, de maceto huerto, de huerto, para plantas, para plantas de interior, plantas de exterior, bueno, tienen un poquito de todo. Pasaros por ahí que merece la pena. Así que nada, vamos a ver cómo lo enterramos, que es muy sencillo. El único material que necesitamos es una pala para hacer el hoyo, colocar la olla de riego, una regadera para llenarla y punto. Pero vamos a verlo con el paso a paso. Pues nada, ya tenemos nuestra olla de riego enterrada y cuando hagamos el agujero tenemos que tener cuidado de las raíces, cuidado con las raíces. En este caso, que es este arbusto de vallas de goji que planté hace aproximadamente tres semanas más o menos, pues las raíces todavía no están muy desarrolladas y no voy, no, podía acercarme bastante, pero tened cuidado por, en plantas o arbustos o algún árbol que esté más consolidado, pues a lo mejor tiene raíces extendidas y hay que hacer el hoyo con cuidado. Pero ya veis que ha sido muy sencillo. Preparamos el hoyo, colocamos la olla de riego y le dejamos el cuello visible, pues para saber dónde está, para rellenarla cuando haga falta y después le pondremos la tapita. Pues nada, vamos a llenarla con agua, el líquido necesario para que nuestras plantas crezcan fuertes y sanas. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto que instalar una olla de riego en vuestros huertos es muy sencillo. Si queréis más información, abajo, en la descripción, os dejo la página web de Purplant, a los que vuelvo a agradecer que nos hayan enviado estas ollas de riego para probar aquí en el huerto de Diario Uneno Labrego y sobre todo para mostraros un recurso muy interesante para vosotros y para vosotras, para que apliquéis en vuestra huerta. Así que nada, un saludo de Juanjo desde Galicia, aquí en Diario Uneno Labrego.